bienvenidos amigos a isla desafío hoy vamos a aprender a jugar este juego party de los juegos de pitágoras así que quédense ahí que vamos a ver cómo se juega bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar esta pila bien de partes de isla vamos mezclar y la vamos a colocar en este lugar luego vamos a sacar todos los componentes que nos trae la caja que son globos la pelotita de telgopor las banditas elásticas los fósforos y el lápiz y lo que vamos a hacer es separar hacer dos grupos con las personas que hay bien si son días hacemos 55 y así o ármenlo como quieran pero tiene que ver dos grupos antes que nada el reglamento nos indica que tenemos que tener como algunos elementos a mano bien como por ejemplo pueden ser hojas de papel bolígrafos algunas galletitas de agua una naranja algo de comida algo para tapar los ojos un mazo de carta de 4 a 6 vasos descartables tenedor o cuchara maquillaje una manta y un par de escarbadientes bien qué pasa si falta algún detenimiento bueno no pasa nada se cambia la tarjeta y seguimos jugando cuál es el objetivo del juego bueno es superar los desafíos y así conseguir las tarjetas necesarias para construir la isla el grupo inicial va a tomar una tarjeta de isla va a ver qué desafío le toca en este caso el desafío 39 y lo va a buscar en la hoja en el cuadernito de reglamentos bien va a buscar el 69 y acá nos dice hacer una pirámide de latas o vasos descartables de tres o cuatro pisos tirarlas con las banditas elásticas en tres intentos juega uno por equipo el que tira más vasos o latas gana bien se arma el desafío el ganador del desafío se va a llevar este pedacito de isla que en realidad por lo das vuelta y ya tenemos como para ir armando ok una vez que ese equipo termino de jugar le toca al otro así de fácil bien la idea es ir armando nuestra isla que ahora les voy a contar un poquito cómo se arma esta isla bien vamos lo importante cómo debe ser la isla bien la isla que vamos a conformar bueno obviamente que las tarjetas que vayamos poniendo tienen que empalmar por ejemplo yo no podría hacer esto por ejemplo por qué porque el agua está chocando con la selva entonces pero si podría por ejemplo hacer esto ok porque el agua toca con el agua y la selva toca con la selva el objetivo del juego es es como una carrera el primero que forme una isla con diez tarjetas va a ser el ganador para eso digamos ahí como algunas cuestiones para armar la isla por ejemplo no puede el agua dentro de la isla o por ejemplo como toda la isla tiene que estar rodeada de agua bien entonces tiene que ser todo de agua y adentro tiene que ser lo que es selva después por ejemplo tiene que haber una cabaña para los náufragos para que los náufragos puedan dormir las cabañas ahora vamos a buscarla son está bien si o si tenga una cabaña si los náufragos pueden dormir ahí y una vez que se colocó una tarjeta en el sitio no se va a poder mover bien a menos que el equipo posea una tarjeta de acción que lo permita si la tarjeta no se puede colocar en tu isla entonces se va a descartar y va al fondo de la pila como que ésta no se puede colocar bueno la mandamos al fondo de la pila qué pasa si se acaban las tarjetas y ninguno llegó a completar la bueno la isla que tenga más tarjetas va a ser la ganadores y ahora vamos a ver qué tipo de desafíos hay porque hay desafío de destreza hay desafío de palabras que hay tres variantes en ese estilo tenemos el de cultura popular de palabras con letras el de asociar palabras tenemos también el desafío de canciones tenemos la guerra de canciones temáticas talerear una más una menos tenemos adivinanzas o aciertos fósforos desafíos sólo adultos y acciones bien por ejemplo el desafío sólo adultos son como pruebas más atrevidas bien y está empezada para mayores pero bueno si no quieren jugar con esta modalidad o no da el momento pueden pero omitir las tarjetas que van del 82 al 100 también están las acciones que no son desafíos sino acciones que se deben realizar por ejemplo robarle una tarjeta al otro equipo también vienen explicadas todas en el cuadernillo así que no se hagan problemas y así se juega este isla desafío la verdad que se ve muy interesante muy prometedor así que bueno vamos a estar probando los con con amigos y bueno pronto le estaré dejando la opinión a ver qué me pareció amigos nos vemos en otro vídeo el pitufo da vuelta esto fue isla desafío nos vemos en el próximo vídeo no 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 no